Recuerdo el tiempo que vivimos Recuerdo el tiempo que pasamos Y los momentos que compartimos los dos ¡Ay! ¡Qué gloria más divina! La paz que inundaba mi alma Cuando postrados conversábamos los dos ¡Echo de menos dos momentos! Deje pasar ya mucho tiempo Y mi vida necesita tu calor Devuélveme el gusto de la salvación Devuélveme tus caricias Señor Quiero vivir una vida constante En consagración Devuélveme el gusto de la salvación Devuélveme tus caricias Señor Quiero vivir una vida constante En... En la adoración Quiero vivir una paz Vivimos una vida sin apariencia y llena de consagración. Se camina diferente y los problemas se disuelven y la forma de vivir mucho mejor. Señor, desaparece la tristeza y cuando besas tu hermano si necesita le entregas el corazón. Haz de vivir sabida Señor, haz de sentir en mi vida tu amor. Quiero vivir una vida de gloria y de consagración. Haz de sentir sabida Señor, haz de vivir en mi vida tu amor. Quiero vivir una vida constante en la adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!